Dos papas, ¿cómo está usted, caballerazo? Un gustazo. El Perú, el Perú está aquí. El Perú lo tiene en su corazón, en su mente. Maestro, un saludo especial para ellos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por todo ese cariño que siempre nos demuestra. Bien agradecido a todos los pueblos peruanos, no solo en Perú, en Europa, en Nueva York, en Chicago, en Miami. Ustedes son responsables de que esta musicalidad vigente en todo el mundo. ¡Listo! ¡One, two! ¡El Maestro! ¡Vaya! Y Valero a nivel internacional presentando el show con Camagüey, el Maestro Papo Lunga. ¡Vaya! ¡Como tú! ¡Vaya! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Soñando con saque blanco, en el día de tu boda, pasaron cuarenta años, de su pierda ya no se acoba. ¡Ay, Ramona! ¡Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Oye, Ramona! Soñando con saque blanco, en el día de tu boda, pasaron cuarenta años, de su pierda ya no se acoba. ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Oye, Ramona! Soñando con saque blanco, en el día de tu boda, pasaron cuarenta años, de su pierda ya no se acoba. Te quedará volая. ¡Ay, Ramona! Fueron más alto, has perdido tu belleza Pero recuerda que a nadie ya le interesa Aunque te pinte ese pelo, que estés a la moda No tiene remedio, me quedará solterona No sigas con esa idea, es un consejo de hermano José yo mírate a la vida, vete mano Aunque te pinte ese pelo, que estés a la moda No tiene remedio, me quedará solterona ¡Vamos Luka! ¡Sí! 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 Aunque te brinda de seda, aunque te brinda la moda La moda que queda, la moda Mira que tú no lo sabes, mamita, vas a quedar Ese juego que tú tienes conmigo no va a acabar Aunque te brinda de seda, aunque te brinda la moda La moda que queda, la moda Tú sabes que yo te quise, tú sabes que te adoré Ahora mira, negrita, nunca, nunca te perdonaré Aunque te brinda de seda, aunque te brinda la moda La moda que queda, 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 la moda Sin ninguna noche vuela Vaya el agradecimiento para el señor ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas!